La pandemia y todo, creo que porque nos han sacado del trabajo y me he sentido estresada y todo por eso que he venido. El estrés más que todo, ¿no? Más que nada, el estrés. Y claro, y el no poder ir a trabajar, no poder salir, eso. El Ministerio de Salud atendió más de 44 mil atenciones en los centros de salud mental comunitarios durante la pandemia. Esta joven madre de familia, por ejemplo, se vio en la necesidad de solicitar ayuda profesional para su pequeño hijo de 5 años. Quien también resultó afectado por el encierro de la cuarentena. Todo lo ve llorar, llorar, llorar y más en el cambio de conducta. No puede estar tranquilo, está de un lado a otro, quiere salir, ¿no? Como todos los niños necesitan salir a pasear, a recrearse, entonces no lo hace ya cuatro meses. Entonces ese es el motivo que yo le he traído para tener unas pautas. Lo que se está viendo es un alza en los problemas tanto de salud mental como es la ansiedad y la depresión, ¿no? No sin escatimar también el tema de la violencia, la violencia doméstica, básicamente la violencia infantil y la violencia contra la mujer, ¿no? Se está repuntando bastante esta patología y así mismo los problemas psicosociales, ¿no? Como son el tema del maltrato, la delincuencia, el problema del consumo de alcohol. Tenga en cuenta la siguiente información para que pueda llevar una buena salud mental en casa. Lo que nosotros recomendamos básicamente es, primero, de que puedan identificar si es que en algún momento empezaran a tener problemas para dormir, empezaran a tener algún tipo de pensamientos, se sintieran muy estresados, empezaran a sentirse, ¿no?, con tristeza. Pueda eso ser, digamos, camino para nosotros poder trabajar en conjunto, ¿no? Y eso también va de la mano con lo que ellos mismos también puedan hacer en casa. Actividades, por ejemplo, participativas donde se integre el papá, se integre la mamá, se integren los hijos, ¿no? La escucha activa y de que esto se fomente una buena interrelación familiar. Conozcamos un poco sobre este centro de salud mental en San Cosme, inaugurado semanas antes de que inicie la pandemia que hoy vivimos. Esta primera área le llamamos nosotros la sala de acogida. Es la primera forma de conectarnos con el usuario, ¿no? Un usuario que finalmente ha llegado a nuestro centro de salud y el usuario viene para manifestar alguna dolencia. Una situación que definitivamente ha afectado a grandes y chicos. No descarte acercarse al centro de salud mental de su distrito para lograr recibir el soporte emocional necesario y superar aquellos aspectos que hoy lo aquejan.